News Source Crawler, Daily Digest, 31 de diciembre de 2023, noticias sobre criptografía, transmisión, tecnología, política, espectáculo, IA, salud y medio ambiente. Suscríbase a nuestra lista de correo, para obtener una lista semanal de las noticias y los enlaces web. La ciudad de Nueva York abre 8,500 acres de estacionamientos, atoldos solares. Solaris gana órdenes por 100 autobuses entre Berlín y Madrid. TSMC trabajando hacia un futuro con billones de chips de transistor, una clase de clases nanométricas. Bill Grenier, chef que trajo tostadas de aguacate al mundo, muere a 54. El actor Tom Wilkinson, conocido por los roles en el pleno Monty y Batman Begins, muere de 75 años. La ex estrella de Miami Heat, Goran Dragic, se retiró, después de 15 años de carrera en la NBA, dijo en los informes. El secretario de Estado de Maine dice que el hogar se extendió, después de que Trump se retiró de la boleta. El fiscal general de Virginia gana la apelación en el caso de desinformación de los votantes, contra el grupo conservador. Licencias de dispensario de marihuana medicinal bloqueadas en Alabama, en medio de disputas sobre el proceso de selección. De Mandalorian, la lista de los originales de transmisión más observados en 2023. Para Peaky Blinder Movie, Stephen Knight just terminando script e insinúa en 2024 disparos. Dave Chappell sale del escenario, después de que, según los informes, se enojaron para el fanático de Usim un teléfono. B2C, Fidelity, BlackRock envíe presentaciones actualizadas para SpotBitscoin ETF, el día de la fecha límite. En Alemania, la policía de Berlín prohíbe el rally de Año Nuevo pro-Palestino, advierte sobre la afluencia de alborotadores. No hay amenazas creíbles específicas, en UAE sí que se prepara para mantener Times Square segura para la víspera de Año Nuevo. Rusia comienza a construir la base naval, en Abjasia ocupada. Orbán reconoce que la Unión Europea puede proporcionar ayuda a Ucrania sin la participación de Hungría. Recientemente la Unión Europea utilizará el mecanismo COVID-19 para evitar el veto de Orbán y proporcionará a Ucrania 20.000 millones. Los rusos que huyeron a Serbia para escapar de la guerra contra Ucrania, ahora se encuentran perseguidos por la policía local y cazados por la comunidad de inteligencia de Moscú. Corea del Norte dice que ya no buscará la reunificación con Corea del Sur, lanzará nuevos satélites de espía en 2024, ya que Kim de Corea del Norte promete lanzar tres satélites espía más y producir más materiales nucleares en 2024. 4. Alemania refleja la reintroducción del servicio militar obligatorio. La reforma migratoria de debate de CDU de Alemania, en el Plan Ruanda de Alemania. Netanyahu dice que la zona fronteriza de Gaza-Egipto debería estar bajo el control israelí. McDonald's Malasia demanda al movimiento de boicote Israel, por daños por US dólares 1.3 millones. Un barco de contenedores golpeado por un misil OUTI, el buque de guerra estadounidense derriba a otros, mientras Estados Unidos dispara dos misiles anti-SIP, lanzados por OUTI dirigido a la embarcación de Maersk. Europa atado con combustible para aviones y diésel, se desvíe del Mar Rojo. Volkswagen respaldado, Jack Wey-EV impulsado por la batería de iones de sodio, comienza la producción en masa en China. El barco de carga que transporta baterías de iones de litio en llamas llega a Alaska, pero se mantuvo en alta mar por seguridad. Los fabricantes de EV chinos están planeando fábricas en México, y Estados Unidos está preocupado de que sea una puerta trasera para socavar a los tres grandes fabricantes de automóviles. La inversión de Taiwán en China cae a 30 años de mínimo, se dispara en E, U, Alemania. India, Rusia firman el acuerdo, para futuras unidades en la planta de energía nuclear. Los bonos suizos deben estar vinculados al rendimiento bancario, dice Watchdog. En Nueva York, un año después de la primera venta legal, State ha vendido 3,5 millones de unidades de productos de cannabis. En Canadá, la Corte Suprema de Colombia Británica detiene la legislación, prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos, citando daño irreparable. En los E, U, WW comienza a distribuir fondos, desde la liquidación de demandas de opioides. Casi el 70% de los estadounidenses más ricos no se sienten ricos. En España, solo uno de cada cuatro se las arregla para ahorrar al final del mes. En 2023, se han registrado 66 millones de nuevos ciudadanos de la Tierra. En el Reino Unido, dos exsecretarias de Salud se unen a llamadas para una nueva ley, sobre la muerte asistida. El proyecto Omnibus lo Omnibus de mi ley propone cerrar el Fondo Nacional de las Artes, reformar a Conaví y desregular librerías. Carlsen gana el quinto campeonato mundial rápido. Poden Aruka firma primer. Coltste, Droogletre arrestado por cargos de violencia doméstica, colocados en la lista exenta del comisionado de la NFL. Illinois ciego por la carga de violación contra el guardia estrella Terence Shannon Jr. Turkcell firma un acuerdo para vender unidades en Ucrania, a NJJ Capital. Modi presenta un dólar con 30 centavos mil millones de proyectos, en el disputado Temple City. Para Mountie Comcast Finiti, Inc., un acuerdo de carro importante, evitando el apagón de CBS. En el Reino Unido, los servicios de Eurostar y el sureste se reanudan, después de las inundaciones del túnel pero con demoras, como un túnel doméstico para Eurostar se ha inundado en Inglaterra. Katai dice, las gorras de la hora voladora del piloto, la enfermedad condujo a cortes de vuelo. Aproximadamente el 10% de las emisiones globales provienen del turismo, dice un nuevo informe climático. México y Venezuela reinician los vuelos de repatriación en medio de la presión para frenar la migración en E.U. Nacional iraní con presuntos lazos de terrorismo, deportado de E.U. a Canadá. Kazajstán para eliminar los talibanes, de la lista de grupos terroristas. Pakistán bloquea la apuesta de Khan para disputar las encuestas, desde dos asientos. Evo Morales de Bolivia negó la nueva oferta presidencial, por el Tribunal Superior. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos permite a California prohibir las armas, en la mayoría de los lugares públicos. Top Movies on Google Play U.S., December 31, 2023, Oppenheimer, 4.6 stars, Trolls Band Together, 4.4 stars, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, 4.3 star, Die Hard, 4.7 stars, Barbie, 4.4 stars, Taylor Swift, The Ears Tour, Extended Version, 4.7 stars, Dr. Seuss, How the Grinch Stole Christmas, 4.5 stars. Top Grossing Android Games, on Google Play U.S., December 31, 2023, Monopoly Go, 4.6 stars, Royal Match, 4.6 stars, Roblox, 4.4 stars, Candy Crush Saga, 4.6 stars, Coin Master, 4.7 stars. Top Grossing Android Apps, on Google Play U.S., December 31, 2023, Google won 4.3 stars, TikTok, 4.3 stars, Disney, 4.4 stars, Macs, Stream HBO, TV and Movies, 4.7 stars. Top Free Android Games, on Google Play U.S., December 31, 2023, Roblox, 4.4 star, Monopoly Go, 4.6 star, Island Hoppers, Jungle Farm, 4.3 stars, Block Blast, 4.4 stars. Netflix Global Top 10, December 18, December 24, 2023, Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English My Life with the Walter Boys, Season 1 57,900,000 Hours Viewed The Crown, Season 6 50,000,000 Hours Viewed Trevor Noah, Where Was I? 4,300,000 Hours Viewed Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English Yu Yu Hakusho, Season 1 26,100,000 Hours Viewed My Demon, Season 1 36,100,000 Hours Viewed Jin Yong Si Yong Creature, Season 1 24,000,000 Hours Viewed Netflix Global Top 10, December 18, December 24, 2023, Weekly List of the Most Watched Films in English Rebel Moon, Part 1, A Child of Fire 54,100,000 Hours Viewed, Leave the World Behind 46,700,000 Hours Viewed Chicken Run, Dawn of the Nugget 25,400,000 Hours Viewed Weekly List of the Most Watched Films, Non-English Blood Vessel, 4,800,000 Hours Viewed Familia, 4,200,000 Hours Viewed Shaolin Soccer, 3,600,000 Hours Viewed December 31, 2023, Apple App Store Top Paid Games on iPhone, Minecraft, Heads Up Geometry Dash, Apple App Store Top Free Games, Monopoly Go Roblox, Outlets Rush, GTA, San Andreas Netflix Apple App Store Top Free Apps, iPhone December 31, 2023 Timu, Shop Like a Billionaire, CapCut, Threads, and Instagram App Apple Music Top Songs December 31, 2023 Love and On Me, Jack Harlow, FTCU, Nicki Minaj, Rich Baby Daddy Featuring Sex Eye, Ireda and SZA, Drake YouTube Music Charts Global Weekly Top Songs December 22, December 28, 2023 All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey, Last Christmas, Wham! Abra's Entry, Jamal Kudu, Harshavardhan Ram Eshwar, La Diabla, Havi, Pepl B.H.Main, Vishal Mishra. Subscribe to our mailing list for weekly list of the news and the web links.